Entre muchas otras, la primera de ellas, aquí la tengo, ahí me la estaba mostrando un compatriota. La primera de ellas, la ofensiva económica para la aplicación de la ley de precios justos. Vamos con el gran pueblo, vamos. Necesito apoyo de ustedes para hacer la revolución económica, para acabar con el acaparamiento, la especulación, para acabar con la guerra económica. Apoyo máximo, ahí está el vicepresidente de Economía, compañero Rafael Ramírez. Ahí está la ministra de la Mujer y superintendencia de Precios Justos, ahí está nuestra superintendente, Andreina Tarazón. Ahí está el mayor general, García Plaza, jefe de órgano superior que creamos para la defensa popular. Yo les convoco, Rafael, Andreina, García Plaza, convoquemos a Blanca Ecao y toda la fuerza del gran pueblo patriótico para que en las próximas semanas vayamos a la calle a acabar con la especulación, a descubrir y desnudar a los acaparadores. ¡Vamos la revolución económica! En segundo lugar, ya para ir terminando. ¡Gracias! ¡Gracias!